Bueno, va para ti, Jaime, con un besito muy fuerte, para ti y para tus papás. Jaime, Jaime, tú eres para mí. Esa alegría que me hace tan feliz, Jaime, oh Jaime, que tesoro es tan chiquitito, tan dulce y tan bonito. Y así crecerás más y más cada día. Jaime, Jaime, tú recibirás todo mi amor y el cariño de mi vida. Jaime, oh Jaime, aunque la vida perebe lejos, perebe lejos. Y cuando yo ya no esté contigo. Piensa que tú y yo siempre nos quisimos. Jaime, Jaime, tú eres para mí. Este regalo que me hace tan feliz, Jaime, acuérdate de mí. Cuando tú crezcas que yo ya pensé aquí. Piensa que quise que fueras muy feliz, Jaime, Jaime. Un besito muy fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!